Te invitamos a conocer por qué somos el mejor colegio de Santander. Aprendemos haciendo a través de experiencias divertidas con docentes inspiradores. Exploramos el mundo y ofrecemos oportunidades para el desarrollo profesional a nivel internacional. Fomentamos el bienestar emocional como base de la felicidad. Reconocemos la igualdad como motor para transformar la sociedad. Educamos ciudadanos digitales que solucionan problemas a través de la tecnología. Descubre por qué creer es el secreto de un futuro mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!